hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar unas galletas económicas y muy ricas fáciles también para hacer para esta receta necesitamos un yogur natural y voy a coger las medidas de los ingredientes con el yogur vacío añadimos también la ralladura de un limón un sobre de azúcar bañado que puede sustituir por media cuchara de canela un vaso de azúcar y mezclamos todo muy bien luego añadimos un vaso de aceite de gerasol y dos cucharas de mermelada aquí yo voy a utilizar mermelada de fresa pero puedes utilizar cualquier tipo de mermelada que tengas en casa añadimos también la clara del huevo y reservamos la lima para la decoración y luego voy a añadir la harina poco a poco y una cuchara pequeña derivadora química para la cantidad de la harina voy a dejarla en la caja de descripción una cuchara pequeña derivadora química o 8 gramos una vez tenemos la masa lista empezamos a formar las galletas cogemos un poquito y formamos bolas pequeñas y la aplastamos un poquito y lo colocamos en una bandeja sobre el papel vegetal una vez terminamos de formar las galletas la untamos con la yema del huevo que hemos reservado antes con un poquito de leche y luego cogemos un cuchillo y hacemos rayas la porfureamos con un poquito también de sésamo y la metimos en el horno que hemos precalentado antes a 180 grados después de 25 minutos después de 25 minutos ya como ves tenemos las galletas listas están súper deliciosas muy ricas espero que os guste la receta compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos si queréis ver más recetas de las galletas voy a dejar el link de cada receta abajo con los ingredientes hasta la próxima receta inshallah y hasta la próxima receta inshallah ¡Gracias!